Hola, soy Celia Fermón y les doy la bienvenida a este nuevo programa Rehabilita Tuem porque ustedes lo pidieron. Vamos a dividir los capítulos de salud y bienestar integral en el tema de entrevistas médicas y de salud integral para buscar una salud 360 en todos nuestros miembros y a su vez en este nuevo programa de la Rehabilita Tuem donde estaremos hablando de temas únicamente de rehabilitación, de fisioterapia y de todos los ejercicios que podemos hacer para mejorar nuestra salud, nuestra postura y tener una mejor vida, una vida más sana en movimiento con balance y equilibrio. Hoy les quiero platicar de un tema que muchas veces hemos escuchado de darnos un masaje linfático, hacer un drenaje linfático y bueno pues quisiera explicarles un poquito cuál es la diferencia y qué es en realidad un drenaje linfático. Y el drenaje linfático es un masaje que se utiliza para mejorar la circulación del sistema linfático. ¿Y qué es el sistema linfático? Pues bueno, el sistema linfático es una serie de vasos que van paralelos al sistema circulatorio y su función es transportar las substancias de desecho que han sido generadas en el proceso de nutrición a través de la linfa como sustancias de desecho de lo que comemos, el estrés que tenemos, alguna infección, todo lo que a nuestro cuerpo no le sirve lo va recolectando en este sistema de linfa y lo hace circular por todo el sistema linfático. Y circula a lo largo de todo nuestro cuerpo. Es un líquido normalmente color amarillo, y está formado por agua y por muchas proteínas. Por eso cuando entramos en un programa de desintoxicación de drenaje linfático se nos aconseja tomar mucha agua para estar limpiando constantemente todos estos vasos, tomar una dieta baja en proteínas y de preferencia tomar, comer, consumir alimentos muy verdes como si fuera una dieta muy mediterránea, a veces frutas, verduras para poder desintoxicar más rápido el organismo. Los edemas o la inflamación que se forman cuando nuestro sistema linfático está estancado es porque no puede nuestro sistema linfático filtrar o depurar todo lo que está estancado y atorado de alguna manera en esos ganglios y en todo lo que es todo el trayecto a lo largo de nuestro cuerpo, provocando que los líquidos y algunas otras sustancias se queden atorados y se queden estancados en ciertas zonas, puede ser en las piernas, puede ser hacia los brazos y sobre todo cuando hay temperaturas, por ejemplo, que si vamos a Acapulco, temperaturas cálidas y en una presión un poquito más baja, a veces es más fácil que puedan haber estos edemas. Mucha gente nos pasa que cuando llegamos de un vuelo en avión o cambiamos de altura, también hay edemas en las piernas y hay forma de preverlo, de protegernos y también poder revertir el problema para que no se vuelva crónico y no genere un problema de salud en nuestra persona. La linfa se depura a través de los ganglios. Todos hemos escuchado cuando nos revisan los ganglios los médicos y estos ganglios linfáticos tienen la función como si fuera un colador, encargados de estar limpiando y estar atrapando y depurando la linfa de lo que no nos sirve. Entonces no dejan pasar. Cuando un ganglio se inflama, ¿qué quiere decir? Que el ganglio se saturó, este colador se tapó y entonces empieza a agrandar y es cuando sentimos en alguna infección o en alguna enfermedad viral que todo esto pudiera inflamarse. En nuestro cuerpo tenemos varios grupos de cadenas ganglionares y se pueden localizar en el cuello, en las axilas, en las ingles, en el pecho, en el abdomen más o menos a la altura del ombligo. Tenemos la cisterna de pequet que es muy importante, que es un centro muy grande donde llega y se acumula toda la linfa y este centro, esta cisterna de pequet se encuentra más o menos a nivel de la segunda vértebra lumbar junto al pilar del diafragma que es el músculo, uno de los pilares más importantes de la respiración. Por eso también no es extrañarles que cuando les hagan un buen drenaje linfático les pidan ciertas respiraciones y de esta manera poder estimular desde la respiración ya el drenaje de su cuerpo. Y también les van a enseñar técnicas de respiración para que en casa ustedes mismas puedan estimular esta parte de su sistema linfático. Cuando alguno de estos grupos ganglionares que yo les mencionaba se tapó, cuando se congestiona pierde la capacidad de filtrar y de colar la linfa y aquí es cuando se produce este edema o hinchazón también. Entonces de cualquier forma lo pueden ver referido como edema o hinchazón, pero es en general que se tapó este coladorcito y ya no puede circular la linfa. Generalmente hay muchas toxinas o muchos materiales de desechos, gente que a veces come muchos enlatados, muchas cosas de por ejemplo carnes frías, cosas que están dejando muchos residuos hace que el sistema linfático se entorpezca más. El drenaje linfático se debe realizar con unos movimientos muy suaves, casi imperceptibles y lo suficiente para estimular la linfa. Si nosotros presionamos no vamos a estar estimulando esta linfa. Las sensaciones de una suave caricia y cuando se está realizando se ejerce una presión mayor a lo que corresponde podemos conseguir un efecto contrario. ¿Qué quiere decir? Que estaríamos estimulando un músculo o estaríamos drenando un músculo y tratando de liberar una contractura o un punto gatillo. Eso podría lograr el efecto contrario, que los vasos linfáticos se bloquearan y en lugar de drenarlos los estuviéramos estancando. Entonces las caricias deben de ser muy suaves obviamente con una técnica, pero tienen que ser prácticamente imperceptibles, como si fuera una caricia. Además debemos saber que dependiendo de la zona que vamos a tratar o a drenar, se debe de realizar movimientos específicos. Para ello es muy importante que la persona que lo vaya a hacer conozca el sentido de su drenaje linfático de cada cuerpo. Todos tenemos el mismo sentido, pero necesita saber bien lo que está haciendo y debe de ser impartido por un fisioterapeuta, experto y certificado. ¿Cuáles son las diferencias entre un drenaje linfático y un masaje convencional? Pues como les decía, el drenaje linfático es muy suave y nos va a ayudar a liberar las áreas de pegaditas a estos vasos que son los vasos linfáticos y nos va a ayudar a que vaya como un oleaje, un pequeño oleaje, moviendo toda esta linfa a lo largo de nuestro cuerpo. Un masaje convencional se caracteriza porque vamos a provocar un aumento en el tono muscular, un aumento en la circulación y además cuando se aplique vamos inclusive en algunas ocasiones a llegar a provocar dolor, este dolor que a veces referimos como un dolor agradable, un dolor rico, que es como cuando estamos descontracturando un músculo, algún punto gatillo y esto es debido a la presión que ejercemos sobre la zona que estamos tratando. Cuando estamos dando un masaje aumentamos el riesgo sanguíneo debido a un ritmo fuerte que estamos ejerciendo sobre la zona y esta región va a experimentar un color rojizo, puede experimentar un cambio de temperatura, en cambio en el drenaje linfático pues el paciente aparentemente no va a estar experimentando nada, puede empezar a sentir sueño, puede empezar a sentir que se va relajando como si lo estuvieran acariciando y la presión y el ritmo con el que se debe ejecutar el drenaje linfático es, aunque es muy suave, siempre lleva un mismo ritmo. Entonces en algunas ocasiones pudiera llegar a ser monótono y esta misma monotonía es lo que hace un efecto neurocedante para que el paciente se pueda relajar. Otra gran diferencia es que en este tipo de masaje linfático no se aplica ninguna crema o ningún aceite porque lo que estamos buscando es esta tracción suave con la piel para poder desplazar esta linfa. ¿Cuáles son los grandes beneficios del sistema linfático? No necesitan tener una enfermedad para poder acudir a un drenaje linfático, es muy reconfortante. Las principales funciones son depurar las sustancias de desecho y de toxinas que genera nuestro cuerpo que quien no queremos que nuestro cuerpo esté más sano y más limpio de toxinas y una función protectora ya que también va a regular nuestro sistema inmunitario evitando con ello que entren en nuestro cuerpo virus y bacterias. Si tenemos un sistema inmune más fuerte pues obviamente vamos a estar más protegidos de cualquier tipo de infección. Por eso podemos decir que el drenaje linfático nos puede dar y aportar grandes beneficios que podemos destacar como mejorar la reabsorción de los líquidos activando la circulación linfática. Va a mejorar considerablemente todas nuestras defensas por su suavidad y va a generar un efecto relajante sobre el paciente que ya lo dijimos y también vamos a tener un efecto analgésico sobre los pacientes que presenten algún tipo de dolor. Muy efectivo en pacientes que sufren por ejemplo fibromialgia que a veces no aguantan que los toquen. También es muy efectivo por ejemplo en una operación donde hay un hematoma muy grande y donde el paciente prácticamente no tolera que lo toquemos. A veces el drenaje se puede hacer en áreas lejanas, activar todo el sistema linfático en vía lejana de donde está la lesión y se puede ayudar a drenar estos hematomas y ayudar al paciente a que descanse. Gracias al drenaje linfático también nuestro sistema urinario se va a ver estimulado y por consiguiente también se van a obtener beneficios en este nivel. Una de las grandes características cuando recibimos un masaje linfático, un drenaje linfático es que muchas veces a la mitad de la sesión nos tenemos que parar al baño. Esto quiere decir que el drenaje está funcionando y nuestro sistema de desecho natural a través de los riñones está drenando a la vejiga esta orina que tenemos que sacar. Y si no, por lo menos al final, un drenaje linfático que no produjo cierta salivación y que al final no los mandó al baño no fue un drenaje linfático porque quiere decir que no logramos el efecto de depuración de nuestro organismo. Entonces con esto ustedes ya saben detectar un poco cuando alguien lo está haciendo correctamente o no. Hay varias técnicas, hay de diferentes tipos de escuelas, pero todas, todas eliminan líquidos al terminar. Los grandes beneficios que también pueden provocar a nuestro sistema circulatorio lo vamos a ver con grandes mejorías que puede haber en personas que tienen trastornos en el retorno venoso, como por ejemplo lo que fueran las várices. ¿Por qué? Porque todos estos vasitos van muy pegaditos a todos estos tejidos. Entonces si liberamos la tensión de los líquidos de la linfa, también estas várices se van a ver descargadas y también vamos a generar un descanso bien importante en nuestras piernas. Está indicado como indicación médica en varios casos. Uno cuando hay edema de origen oncológico, que es lo más frecuente en los casos de cáncer de mama. Aquí obviamente ya autorizado por el oncólogo porque no en todas las etapas se puede utilizar. En el caso de que ya el oncólogo la autorice, pues generalmente tienen a sus equipos, se trabaja con el equipo de la mano con el oncólogo y se le puede dar al paciente un drenaje linfático, sobre todo si hubo eliminación de la cadena ganglionar y eliminación de los ganglios sentinelas para que no quede un edema crónico en este brazo y se pueda rehabilitar perfectamente el brazo. En los casos en que exista mala circulación sanguínea, como consecuencia, como les decía, haya avarices o haya habido cirugías venosas. Cuando hay edemas producidos por las intervenciones quirúrgicas, que era lo que les comentaba anteriormente. Y también el edema posterior a traumatismos importantes como golpes o caídas o esguinces de tobillo, que a veces se ponen muy morados, muy inflamados toda la zona y también se puede activar el drenaje linfático. Cuando existe mucha retención de líquidos a consecuencia de problemas renales. Estos son pues algunas indicaciones que tendrían que tener cierta autorización médica porque muchas veces no sabemos qué tipo de medicamentos están tomando. Entonces es importante que el profesional que lo vaya a ejercer hable primero con el médico y esté totalmente autorizado. Y también indicado en edemas que se producen durante el embarazo. Aquí podríamos tener pues indicaciones relativas y a lo mejor en algunos casos algunas contraindicaciones. También hablar con el ginecólogo, pedir siempre autorización a sus médicos. Cada médico tratante tiene sus líneas de tratamiento y es importante preguntarles y de preferencia que tengan un intercambio de comunicación con el terapista o con la fisioterapista que se los va a aplicar. Cuando el paciente siente pesadez o cansancio en sus piernas es maravilloso porque van a sentir que vuelan cuando después de que terminan un tipo de drenaje de esto y por el subefecto, gran efecto relajante también en pacientes con mucho estrés. Hay muchos pacientes, a mí me toca pacientes en el consultorio que no les gusta que les den masaje y a veces se preguntan cómo a alguien no le gusta que les den masaje. Sí, sí hay gente que no le gusta que les den masaje. Sin embargo, un drenaje linfático lo aguantan. Les dice uno, esto no es masaje, es un drenaje linfático. Entonces cambia el chip, se relajan, se empiezan a relajar cada vez más, el estrés disminuye y empiezan a sentir un gran beneficio. Se puede beneficiar también a todos los pacientes que tengan la tensión arterial alta o que tengan hipertensión. Por lo mismo empieza a drenar, empieza a bajar el estrés y empieza a bajar la tensión de los vasos sanguíneos en operaciones estéticas como por ejemplo en una liposucción. Esto nos ayuda mucho a drenar a que no queden líquidos encapsulados en todo este tejido que limpiaron y que de alguna manera lo muelen, lo rompen para poderlo succionar, pero todo eso queda inflamado. Entonces también para estos casos es muy indicado. Y obviamente siempre consultar, como les digo, un fisioterapeuta experto en drenaje y un médico. Contraindicaciones, como cualquier otra técnica, si las tiene, puede ser por ejemplo el caso de un cáncer que esté con metástasis, un caso que esté por ejemplo totalmente descontrolado, que ya esté avanzado. ¿Por qué? Porque con el drenaje pues vamos a llevar más células al resto del cuerpo y lo que está tratando de hacer estos ganglios de la coladera, de guardar las células, pues las vamos a difuminar más. Entonces si tienen un paciente con alguna enfermedad grave, maligna, primero pregunten antes de hacer cualquier cosa porque podríamos perjudicarlo en vez de ayudarlo. Cuando existe también una infección aguda con fiebre, también es importante tener cuidado porque con esto podríamos propagar más esta infección al resto de todo el cuerpo y podríamos provocar una infección generalizada que sería una septicemia y pueden llegar a ser muy graves. Y en casos de una trombosis o una flevitis, también súper importante tener cuidado porque podríamos liberar con estas pequeñas maniobras un trombo hacia el pulmón y también sería otra condición muy grave. Entonces sí, aunque pareciera algo que es una caricia y algo que es inofensivo, puede tener un efecto bastante profundo, bastante intenso y conocer perfectamente bien cuándo sí y cuándo no aplicarlo. En insuficiencia cardíaca, dependiendo obviamente de lo que diga el cardiólogo, se podría hacer, podría ser relativa la contraindicación y también dependiendo de la ingesta de líquidos que tenga cada paciente en estos casos y cuando hay crisis asmáticas. Entonces en general pues es un masaje bastante noble, hay que tener cuidado con algunos pacientes que sufran hipotensión arterial porque se podrían llegar a marear después de hacerlo por tanta relajación. Entonces en ese caso pues tomar la presión al final, que el paciente primero se siente, ver cómo se sienta, que si se siente bien, si no se está mareando, si no siente zumbido, si no ve blanco, si no ve foquitos y en ese momento ya pedirle que se pare. Siempre cuidar los cambios de posición cuando hagamos un tipo de estos masajes, aunque se sientan muy suaves, pueden tener un efecto vagal muy importante. Y se puede aplicar esta técnica en todos los pacientes que sufran algún tipo de cáncer, pero como les digo, siempre y cuando esté controlado y tratado. Y bueno, por último podemos decir que una contraindicación relativa sería cuando el paciente tenga una infección crónica. Entonces en estos casos, ¿cómo se podría realizar? Si les acabo de decir que estaríamos regando la infección por todos lados, pues bueno, puede ser aplicada siempre y cuando lo estemos aplicando en zonas lejanas a la zona de infección. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, que una rodilla tenga una infección crónica por una prótesis de rodilla y estamos esperando a que se sane esa rodilla, esa infección para poderla operar y cambiar la prótesis. Entonces en ese caso podríamos trabajar en la otra pierna y a lo mejor un poco en cuello. Y podríamos estar ayudando al cuerpo a eliminar lo que está tratando ya de por sí de eliminar, pero por eso les repito, es importante que sean manos expertas y que podamos hacerlo de la mano con los doctores. Entonces bueno, pues si pueden probarlo, si tienen la oportunidad, van a sentir diferentes maniobras. Una que es dadora, que es como si estuviéramos dando, otro que es un tipo de bombeo, otro que es como unos giros. Esto más o menos va más con la escuela de Boder, que fue el que inventó la técnica inicialmente en Europa. Y bueno, han salido nuevas escuelas, las escuelas americanas, pero van a sentir realmente un alivio muy importante, lo van a disfrutar mucho y de verdad se van a relajar. Pruébenlo en manos expertas. Gracias.